Vamos a ver el trastorno obsesivo-compulsivo. Esto es como su nombre lo dice, vamos a tener obsesiones y compulsiones. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Obsesiones. Obsesiones son pensamientos del paciente. Pensamientos del paciente. Obviamente pensamientos que al paciente no le gustan. Ahorita vamos a ver lo que me refiero, que no le gustan. Y que el paciente compensa haciendo algo. Y la compensación son las compulsiones. Entonces, las compulsiones son las cosas que el paciente va a hacer. Entonces, digamos, cosas que el paciente hace. Cosas que el paciente hace en respuesta a las obsesiones. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el paciente tiene miedo de que alguien entre a su casa a robar o algo así. Entonces, aquí la obsesión sería que el paciente está pensando que aquí es alguien entrar a su casa. Y pues obviamente es un pensamiento, una que no le gusta al paciente y otra es estar estresante, todo el tiempo estar pensando en esto. Entonces, aquí el ejemplo fue que el paciente piensa que le van a robar. Entonces, la obsesión es pensar que algo va a pasar o que le van a robar. Y la compulsión es que va a hacer el paciente para evitar que se dé la obsesión. O sea, para evitar que le vayan a robar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, checar varias veces que la puerta está cerrada con llave. Entonces, esa es la compulsión. La respuesta o la cosa que va a hacer en respuesta a la obsesión. Por ejemplo, aquí la obsesión fue que si alguien se mete a su casa, digamos, otra obsesión. Por ejemplo, si el paciente dice que se va a contaminar, entonces, digamos, la obsesión es que cree que si no se lava las manos, se va a contaminar. Entonces, esa es la obsesión. Y la compulsión es lo que el paciente va a hacer en consecuencia. ¿Y qué es lo que va a hacer en consecuencia? Lavarse las manos varias veces para evitar la contaminación. Entonces, las obsesiones son los pensamientos. O sea, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal cosa? Y la compulsión es, ¿qué va a hacer para prevenir el qué pasa si tal cosa? Entonces, si el paciente dice, ¿qué pasa si alguien le roba? O si, bueno, si alguien entra a su casa y le roba. Entonces, esa obsesión se compensa haciendo la compulsión, que es ir a checar que la puerta está cerrada. Y lo hacen varias veces. Entonces, la compulsión es en respuesta o, digamos, cómo se evita la obsesión. O sea, cómo se evita el pensamiento. Entonces, la compulsión es, ¿qué va a hacer el paciente para evitar lo que está pensando que sí pasa? Para evitar lo que piensa, lo que piensa que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Esa es la conclusión. Y, pues, no es nada más que lo haga una vez, sino que literal lo hace un montón de veces. Entonces, aquí, esa cosa la va a hacer varias veces. Sea lo que sea, lo va a hacer varias veces. Entonces, este es el trastorno obsesivo-compulsivo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Segunda línea tenemos a benlafaxina. 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 Es la primera línea. Y, pues, obviamente, a medocación al paciente. Y otra, que el paciente... Terapia conductual. Terapia conductual. Esto va a ser... O sea, una cosa es nada más como tratamiento de soporte. Y otra es que el paciente tenga terapia conductual. Que esto es irle diciendo al paciente que sus obsesiones que no son ciertas. O que no tiene que estar checando la puerta tantas veces. O lavarse las manos tantas veces. O cosas así. Entonces, es irlo, digamos, como sensibilizando. Bueno, desensibilizándolo. O sea, que no tenga tanta, digamos, tanta obsesión por la cosa. Ahora, hay que diferenciar el trastorno obsesivo-compulsivo con otra cosa que no tiene nada que ver. Pero los nombres se parecen. Que es el trastorno de obsesión-compulsión de cambio de la personalidad. Entonces, eso es otra cosa totalmente distinto. Eso está en otro video. Pero lo que los diferencia es que el paciente que viene con el trastorno obsesivo-compulsivo, aunque tiene este pensamiento y hace varias veces la cosa, sabe que lo que está haciendo es irracional. Sabe que lo que hace es irracional. Entonces, es irracional. O sea, el paciente, la obsesión, es qué pasa si alguien entra a su casa y le roba. Esa es la obsesión. Ese es, digamos, el pensamiento. Y el paciente, en consecuencia, checa varias veces si la puerta está cerrada con llave. Esa es la compulsión. Pero el paciente sabe que lo que está haciendo es irracional. O sea, sabe que le está checando en las puertas varias veces, pues que ya le checo una o dos veces también. Pero que la cheque varias veces, eso ya es una compulsión. Y es demasiado. Y es excesivo. El paciente sabe eso, pero de todos modos lo sigue haciendo. Digamos, es como si el paciente le traumara no hacer la compulsión para compensar la obsesión. O sea, no hacer la cosa de estar checando en la puerta varias veces si piensa que alguien se va a meter a su casa. O sea, digamos, el paciente piensa, si alguien se va a meter a su casa, pues cómo no va a ir a checar la puerta para evitarlo. Aunque ya la haya checado varias veces, digamos, ese es el pensamiento del paciente. Entonces, las obsesiones son pensamientos que le llegan al paciente que obviamente no le gustan. Y el paciente se quiere deshacer de esos pensamientos. O sea, ya no quiere tener el pensamiento de qué va a pasar si alguien entra a su casa. Entonces, aquí muy importantes son dos cosas. Una, que el paciente sabe que está siendo irracional. Sabe que lo que está haciendo ya no tiene sentido. Si lo hizo una o dos veces está bien, pero si ya lo hace varias veces, pues el paciente también sabe que no tiene sentido. Y eso es algo súper importante para diferenciar entre este y el otro que ya dije que se parece mucho. Cuanto menos el nombre. Y la otra es que el paciente se quiere deshacer de los pensamientos. Se quiere deshacer de los pensamientos. Entonces, ya no quiere tener las obsesiones. Y en respuesta a las obsesiones, pues hace las compulsiones. Que es estar secando la puerta varias veces o estar haciendo, bueno, cosas que eviten el pensamiento o la compulsión del paciente. Y lo hace varias veces. Y el paciente se quiere deshacer de sus pensamientos. Y sabe que está siendo irracional. Tratamiento inhibidores de la refectura selectiva de serotonina. Primera línea. Segunda línea, velofaxina o cromipuramina. Más obviamente, terapia conductual. O sea, puedes decirle que el que haga esto ya no tiene sentido. O no, bueno, no especialmente si ha visto una o dos veces. Si ya checó que la puerta está cerrada, pues no se va a abrir. Nos vemos en el siguiente video.